En el municipio de Saravena se encuentra desaparecida la cabo primero del ejército nacional Nubia Correa que se encontraba de vacaciones donde sus familiares en esta municipalidad la mujer se encontraba visitando una amiga cuando desapareció. A ver, mi hija salió ayer en la tarde para donde una amiga en el barrio Las Flores y pues la amiga me comenta que salió a las 10 de la noche, se vino de allá de la casa pues por la destapada directamente, nosotros vivimos en Anujar la destapada le lleva directo a la casa y ella no regresó a la casa entonces pues estoy muy preocupada, demasiado preocupada estamos a la espera de que aparezca el celular, está apagado, no sabemos nada de ella. Según la madre de la militar, su hija es cabo primero del ejército y venía trabajando en la escuela militar en Tolemaida. Mi hija es esto, mi hija es esto, cabo primero del ejército nacional ella trabaja en la escuela, en la escuela militar en Tolemaida ella está de vacaciones, ella trabaja en biencerrectoría y pues estaba de vacaciones acá le hacemos pues por favor, ella no, o sea, ella no está haciendo ningún daño ni nada ella simplemente está trabajando, está ejerciendo su profesión ella es diseñadora gráfica y allá en la escuela eso es lo que hace ella ejerce su profesión entonces por favor, las personas que la tienen, le hago un llamado demasiado especial estoy súper preocupada, estoy destrozada que por favor le guarden la vida, necesitamos que por favor no la devuelvan demasiado preocupada, ella simplemente está ejerciendo su trabajo, ejerciendo su profesión ella no está haciéndole daño a nadie, ni está haciendo ninguna inteligencia ni nada simplemente está acá porque vino de vacaciones ella es de acá, estudió acá, tiene su familia acá no tiene más para dónde ir, entonces su familia, nosotros su familia estamos acá y es su pueblo, entonces por eso ella está acá ella salió de vacaciones ahorita por la pandemia y estaba en mi casa por favor según testigos, la militar que se encontraba de civil tres sujetos la interceptaron y se la llevaron con rumbo desconocido no, no sabemos nada, simplemente alguien dijo que tres personas en tres motos, tres hombres la habían abordado y se la habían llevado y se habían llevado la moto en la que ella venía para la casa los familiares le hicieron un llamado a las personas que la tienen retenida para que les respeten la vida y la dejen en libertad